hola que tal amigos de babilon.p recuerden pueden descargar nuestra aplicación móvil de android en play store como babilon imports hemos traído una llanta cross king cx 700 x 35 para hacer ciclocross en la marca mejor marca continental ok usted puede adquirir estos productos sólo en babilon.p o también puede hacer su pedido con nosotros 100% calidad 100% responsabilidad de sus pedidos a la brevedad posible amigos vamos a ver cómo es la llanta por adentro pero primero vamos a ver la presentación cross 15 x de 35 milímetros es una llanta de que tiene compuesto por grip de acuerdo y tiene tecnología breaker breaker cross king cx 35 milímetros 700 x 35 para ciclocross para hacer para las rutas donde que usted puede pistas donde que hay terrenos afirmados trochas va a rendir perfectamente estas llantas ciclo para ciclocross muy bien entonces vamos a abrir cómo viene el producto perfecto este es el producto la llanta es que hablar continental cross king vean ustedes cómo es el sistema de de las cocadas tecnología de neitech break 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 ok cross king buena marca aficionados para lo que es ciclo turismo o ciclocross compren estas muy buenas llantas está disponible también para hacer pedido o también puede solicitar a nuestro interno para que usted pueda comprar estas llantas continental aquí viene en cuanto es la dimensión de fábrica 622 x 35 700 x 35 la comercial no es de la media comercial viene caucho doblable no es alambrada estos son kevlar viene su manual de usuario y perfecto vamos a ver el peso vamos a vamos a pesar entonces la llanta cross king para para ciclocross tiene 424 gramos un peso ligero muy buen peso 424 gramos bien amigos si quieren información de estas llantas consulten con babilon imports nosotros te lo traemos somos una tienda 100% garantizado ya más de cinco años en las ventas de componentes para ciclismo profesional visita www.babilon.pe muy bien gracias por ver este vídeo y suscríbanse a nuestro canal